Son las seis de la mañana y treinta y un minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestra red social La Lupa Araucana. Ya a esta hora de la mañana, pues vamos a tratar de, durante estos días, de tener comunicación con los alcaldes electos de los diferentes municipios del departamento de Arauca. Hoy ya tenemos en nuestra línea telefónica a Miguel Basto, electo, alcalde electo en el municipio de Tame y es del Partido Liberal Colombiano. Bueno, alcalde, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana en la agenda informativa y la verdad, pues queremos preguntarle, ¿cómo recibe usted ese triunfo que le dio la cuna de la libertad? Buenos días, Carlos, y buenos días a la agencia informativa, a toda la audiencia de Tame. Un saludo para todos y decirles que, pues ahí ya asumiendo una responsabilidad grande como es la administración de un municipio como Tame, con cosas buenas, también con muchas dificultades que hay que resolver, necesidades, expectativas. Esa es la tarea que hay que hacer de ahora en adelante. Bueno, Miguel, ¿fue difícil esa campaña allá? Porque allá teníamos entendido que habían varios candidatos a la alcaldía. Sí, pues prácticamente cuando yo tomé la decisión un año antes de decir que sí podíamos ser candidatos después de una trayectoria, un trabajo que se había venido haciendo de una manera desinteresada donde nunca más, miraba ya cambiando, pues mirando las cuestiones de Tame y a veces falta de mucha operatividad, de ilustración, de muchas cosas, pues decidí a tomar la decisión de aspirar a la alcaldía porque queríamos también porque queríamos también a que muchas cosas de las que no se venían haciendo o no se venían haciendo bien, no se hacían, no se hacían bien, mejoraran y también seguir muchas cosas de las que algunos mandatarios han venido haciendo, sí, entonces había que tomar una decisión y no quedarnos en la crítica y en los comentarios, vamos a tomar la decisión, decidí a aspirar a la alcaldía y efectivamente se dio un reconocimiento de la gente de muchos años de trabajo, de trayectoria, de trabajo social y otras cosas, pues validaron mi nombre y hoy en día pues estoy ya como alcalde. Miguel, algo importante para los alcaldes es el Consejo Municipal, cómo quedó el Consejo del municipio de Tame, cuántas curules tiene un ejemplo del Partido Liberal Colombiano allí o como usted va a llegar a trabajar con, allá creo que son 11 concejales o 9. Existen 13 candidatos, 13 concejales, de los cuales fue el partido, como Partido Liberal, mi eslogan y lo que estuve fue hagamos equipo por Tame y ahí llegaron muchos partidos que me coabalaron, el Partido A, el Partido Conservador y el Partido Colombia Renaciente y en adhesión estuve el pacto por Tame, con quien hicimos unos acuerdos de trabajar por una mejor gestión para el municipio de Tame. Hicimos esas adhesiones y entonces tuvimos un buen equipo de partidos que coabalaron y que apoyaron mi candidatura y es así como del Partido Liberal quedaron cuatro concejales liberales, el Partido Conservador que me estaba coabalando quedó un concejal, Colombia Renaciente quedó también otro concejal y tenemos unas mayorías ahí de los partidos que me coabalaron y lo demás son también amigos, ¿no? El Partido Verde que también me apoyó a algunos de ellos que lo tenían candidato a la alcaldía también, tienen dos concejales, entonces es importante tener esa gran mayoría, pero como digo, si hicimos equipo para la candidatura vamos a tener equipo para gobernar, se trata de hacer una buena alternativa entre el alcalde y el consejo porque debe ser concertada muchas cosas de que se va a gobernar, entonces hay que hacer ese ejercicio con ellos, con todos los trece concejales, sí, con los trece concejales que quedaron ya electros también, hacer ese ejercicio de unidad, de trabajar hasta qué punto podamos hacer las cosas de manera sintonizada. Miguel, ¿cómo avanza el proceso de empalme? ¿Ya tiene usted su equipo, sus comisiones para realizar el empalme con esta administración? Sí, que hicimos fue en ese momento, hice ya una reunión con el señor alcalde actual donde hicimos cosas de que entregáramos, entreguemos, entregue y recibamos una administración de una manera concertada, de que no hayan, digamos, dificultades, cosas que haya en rivalidad, en prestamiento, nada de eso, al contrario, que procedamos a hacer una entrega de la mejor manera y nosotros como alcaldía, como nueva administración, también de la manera más, digamos, de poner una buena armonía en ese tema, pues, diciéramos ese ejercicio y ya se ofició para que ellos determinen en qué manera, de que cuándo se iniciaría el proceso de empalme con esta administración. Entonces, se está tratando de manejar todo de una manera que no vaya a quedar problemas que perjudiquen al municipio de Tango. Todo de la primera mano, la primera mano es que sea de la manera más amigable y en armonía. De ahí vendrá ya, pues, que vamos a trabajar con este tema del empalme, van a conocer y mirar qué procesos están, en qué estado están los procesos, como queda cada dependencia, cada secretaría, y así mismo, pues, hacer un balance general de cómo se recibe la administración. Lo que no esté bien, hay que hacer un informe, tiene que hacerse auditoría y hacerse los respectivos controles o dejarles la evidencia de qué estado se va a recibir cada una de estas dependencias. Miguel, usted tiene, como nuevo alcalde de Tame, tiene unos retos grandes. Allá hay unas obras inconclusas y una que le ha dado un dolor de cabeza es la doble calzada hacia la Villa Olímpica. ¿Se va a presionar o se va a exigir a este contratista que entregue una vez por todas esta obra, Miguel? Sí, eso desde que empezó, empezó mal, porque en el gobierno que se hizo la misma planeación no estuvo bien, porque la doble calzada es importante, más no prioritaria. Entonces, había muchas cosas más importantes que pronto hacer una doble calzada sobre una vía nacional que ha traído traumatismos desde la misma construcción que nos ha podido, y es más difícil desde el momento, porque ahí hay problemas ya grandes. Entonces, ahí hay dificultades. Entonces, tiene que quedar bien definido en qué estado se recibe y cómo la deben entregar. Esos son los problemas que recibe una administración, pero tenemos que decirles la mejor manera de decir cómo tienen que entregar, en qué estado se recibe y reportar eso, porque como alcalde uno no va a recibir y seguir con el problema. Y vean las cosas como deben ser. En los entes de control, lo que no esté bien. Entonces, así se tiene que hacer. Sí se tiene que hacer porque no tenemos ahí. Luego y digo, desde el momento en que alguien planificó hacer eso ahí, no estuvo bien, porque sí es importante la doble calzada, porque sería bonito y bueno para saber, pero prioridad no era. Había otras prioridades en este momento. No sé qué intención tienen que hacer sobre una vía nacional, hacer una doble calzada que no estaba bien concertada, no fue bien acordada con la comunidad y ahí es lo que ha generado traumatismos y problemas. Y siguen, porque ya va otra administración y no la entrega. No se entrega todavía. A este momento hace falta terminar esa obra. Miguel, y en materia de seguridad, nosotros recibimos mucha queja que se vive mucha inseguridad, el raponeo, delincuentes que entran a los establecimientos comerciales, se roban cualquier cosa. ¿Hay un plan de seguridad que va a tener usted como alcalde para mejorarla en el municipio de Tame? Y además que Tame es el municipio o la capital turística, el departamento, y uno los fines de semana allí ve mucha gente de otros departamentos. Sí, bueno, cuando hablamos de la seguridad, nos toca hablar de la seguridad ciudadana, y es la que tiene más competencia el alcalde. O sea, más directa, porque es con su policía, hacer los controles respectivos de seguridad y convivencia, seguridad ciudadana y convivencia. Entonces, ahí es donde uno de los alcaldes tiene que estar pendiente con la policía, porque tiene un cuerpo armado que es la policía para ponerlo a disposición y ponerlo a que funcione en cada municipio para que estos problemas no sean repetitivos o se mitiguen o se determine. Hay de otra manera así. Y la otra parte de la seguridad ya de otros públicos, que es de la seguridad ya más competencia, pues, de los nacionales de la situación de conflicto, por el gobierno que tiene Colombia durante tantos años. Entonces, son dos temas que hay que hacer. Pero el alcalde tiene que estar en los dos. Y exactamente exigiéndole a la fuerza pública el diferente accionar, el accionar y la... y haciendo el llamado al grupo armado a través de los organismos internacionales, a la defendería del pueblo, a la personería, a todos, bajar y minimizar ese conflicto que está bastante... que ha afectado bastante al municipio de Tami, al departamento de Arauca y en general a todos. Entonces, el alcalde tiene que estar en esa pauta con la iglesia católica, con las iglesias cristianas, con la de la sectoría del pueblo, con los organismos internacionales, de derechos humanos, todos al tanto para bajar, que baje ese conflicto. Y haciendo los respectivos llamados, no haciendo, digamos, dejando pasar las cosas. Al contrario, hay que hacer los diferentes llamados a eso para bajar ese conflicto que tenemos en un sitio de Tami. Miguel, usted ha sido una persona que ha impulsado mucho el deporte. Es más, usted ha llevado jóvenes araucanos a los grandes clubes a nivel nacional. ¿Cómo va a ser para manejar estos dos roles, tanto alcalde como impulsar a deportistas? Claro, hay que trabajar, porque dentro de la política social que tenemos, que debe un alcalde atender, está en la parte deportiva, porque en la parte deportiva hay que trabajar, la salud física y la salud mental también. Entonces, tenemos que colocarle muchos recursos y voluntad, todas las cosas más importantes, que es lo deportivo y lo cultural, que son casi iguales, pero en diferentes roles, pero son lo mismo. Tratar con la formación, la formación cultural, la formación deportiva, instructores, monitores, eventos, promoción, el talento igual. Entonces, son dos temas que les tengo claros. Hay que impulsarlos y hay que trabajarlos. Y por eso también la participación en diferentes eventos que hagamos a nivel local, departamental, nacional, que podamos nosotros impulsar eso, que eso lo podamos hacer. Y con mucho deseo de que mejoremos en esos aspectos, porque el deporte y la cultura son parte del desarrollo, impulsan el desarrollo de un municipio, de un departamento. Entonces, ahí hay que, con voluntad política, se pueden lograr muchas cosas, sintiendo más recursos, sintiendo el recurso y también haciendo un plan de trabajo para los caños, un plan de acción, de qué se va a hacer, qué queremos hacer en el tema deportivo. Y eso es lo que queremos, impulsar en la parte deportiva, la parte cultural, para dar oportunidades a la formación, a los nuevos talentos, a los eventos que están institucionalizados y mucha, mucha salida para la promoción de nuestro talento a nivel nacional e internacional. Miguel, por último, ¿ya hay nombres o suenan ya para gabinete o hasta el momento está con la Comisión de Empalme? El único que está seguro es el alcalde. Sí, el resto no hemos, no hemos, porque en un grupo de amigos tenemos que hablar con los que trabajaron en la campaña, las capacidades que tengan. Yo sigo funcionario público y conozco cómo funciona cada dependencia, no todas, pero sí gran parte, entonces uno tiene, hay que tener un nivel de, tengo un nivel de chichelcha en el cual los perfiles y los goles, porque, bueno, en los cuales voy a descargar algunas responsabilidades en la parte de manejo y operativo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer el ejercicio, de ver quiénes son los que tienen esas condiciones y esas características que me puedan a mí servir para que me apoyen en cada una de las dependencias. Pero en el momento no hay todavía ningún nombre. Hay varios, pero no, eso lo manejo. Todavía no nos da la chiva. Bueno, Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana y la verdad que queremos conocer la opinión de todos los alcaldes que han sido electos en los siete municipios del Departamento de Arauca. La verdad, muchas gracias, Miguel, y le deseamos mucho éxito en este nuevo reto que tiene usted como persona y como político. Muchas gracias a usted, Carlos, y un saludo a toda la audiencia y estaremos pendientes y formando. Tienen un amigo como alcalde, pues vamos a estar haciendo las cosas públicas, públicamente pronunciando o respondiendo cualquier inquietud que tenga. Para eso estamos. Muchas gracias y un feliz día para todos. Bueno, ahí estaba el alcalde electo del municipio de Tame, Miguel Basto, pues hablando en la agenda informativa sobre algunos temas de que se vienen realizando como de empalme allí en la administración y también hablando de algunas metas que tiene él. Habló sobre la doble calzada, dijo que no era necesaria, pero ya se hizo, que se va a buscar que se termine y entregarle eso a las autoridades competentes a ver qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió con esta doble calzada que va hacia el batallón del ejército, la Villa Olímpica, y la verdad que ya era que tenía que haber entregado el contratista esta obra debido a que creo que esto fue desde el periodo de Ricardo Alvarado Vestene como gobernador del departamento de Arauca. Miguel Basto, alcalde electo del municipio de Tame, también dijo que va a trabajar con los concejales, los 13 concejales del municipio de Tame, que la mayoría son aliados debido a que esos partidos lo coabalaron para aspirar a la alcaldía de Arauca.